Yo quiero invitar ahora un momento a un amigo de muchos años, hace 40 años que somos amigos, un extraordinario poeta argentino, Jorge Bocanera. Buenas noches, qué difícil decir algo después de este tema tan fuerte y tan oportuno de Silvio, un hombre que supo llevar tan alto el espíritu de José Martín. Estoy muy contento de estar en esta fiesta de la solidaridad y tenemos que reforzar la solidaridad en estos tiempos de indiferencia y de individualismo. Silvio no lo sabe, pero yo estudié en Avellaneda, en el secundario, acá en la Escuela Industrial Nº 3 y con un amigo también adolescente, un amigo artista plástico, empezábamos a hacer travesuras, empezábamos a militar, pero también a escribir paredes, a hacer grafitis, a hacer carteles, algo que hicimos mucho tiempo. Y me acuerdo que uno de aquellos carteles de aquella época decía, según la historia universal, a la paloma de la paz se la comió la gallina de los huevos de oro. Voy a leer solamente, no se asusten, cuatro textos cortos. El primero está dedicado a una madre de Plaza de Mayo, Olga Aredes. Era una mujer que sola daba la ronda a la plaza de Ledesma, en Jujuy. Ella sola, me llamó siempre la atención eso. Y una vez me invitaron a ir a verla y a acompañarla en la marcha. Fuimos con, creo que estaba Pérez Esquivel, estaba también Nora Cortiñas, esa gran luchadora que está por ahí. Y yo escribí esto que terminó siendo una letra de canción que musicalizó el riojano Pancho Cabral. Se llama Ronda de la Sola. Con su muleta rojo, con su sentira cuerda, con su arenga de lata, este viento de locos hecho de manotazos y relleno de rabia, cuanto falta el abrazo del cuerpo que relumbra montado en la distancia, suelta un perro de silbos en las tardes del solo que escupe noches largas. Es un viento sin párpados, carga a una enorme tuba, marcha dando zancadas, apagón de Ledesma, la patota de sombras y la vida incendiada. Este viento de fierro, barbe, madre de polvo, te descascara el alma. La mujer de la ronda y la gota de sangre que en la esquina la aguarda, lleva un nido de cruces empollando en la espera, yo solita y mi alma. Cuando la vida en fuga te rebana las piernas y no hay Cristo que valga, en la calle de tierra una madre se alza contra el viento a mansalva. La madre de la plaza, el pueblo de la plaza, el pueblo de la plaza, la madre de la plaza, el pueblo de la plaza, la madre de la plaza, el pueblo de la plaza, la madre de la plaza, el pueblo de la plaza, la madre de la plaza, la madre de la plaza, el sur. Y lo voy a dedicar a mis compañeros despedidos de Telam y a todos los periodistas que hoy son fabulados. ¿Será posible el sur? ¿Será posible tanta bala perdida al corazón del pueblo, tanta madre metida en la palabra loca y toda la memoria en una cárcel? ¿Será posible el sur? ¿Será posible tanto invierno caído sobre el último rostro de mi hermano, tanto salario escaso riendo con descaro y en el plato vacío el verdugo esperando? Mi territorio de una vez gira en la oscuridad de esa pregunta. ¿Será posible el sur? ¿Será posible si se viese al espejo? ¿Se reconocería? Bueno, el tercer poema está dedicado a Silvio Rodríguez. Se llama Engarse. Pero pienso que puede estar dedicado también a los maestros. La mano que lleva un niño de la mano lleva una llave, enciende un fuego al tacto, un sueño y una noche que niega la hondonada. Una en la otra se aprende a caminar, a respirar y va enlazada a un ramo. La mano que ha plantado una mano en la suya siente hundirse un aliento en el agua del día, da confianza de manos abrazadas, como el lugar donde se abre lo por decir, lo por llegar. Y el que conduce es conducido. La mano que lleva un niño de la mano da un cuenco y un viento en ese cuenco y un viaje en ese viento, donde estallan banderas de colores y bestias fabulosas comparten un camino que comienza en un sitio de manos abrazadas. La mano que lleva un niño de la mano fue a la cita en un lugar de robustas memorias, donde la mano que traga saliva fue recuperada de la soledad, una en la otra, una en la otra. La mano que lleva un niño de la mano no retrocede nunca. Muchas gracias. Y para terminar, un poema que habla de la vida, de la poesía, que también se hizo canción. Polvo para morder. Bésale las piernas a la poesía, aunque diga que no, que aquí nos pueden ver. Bésale las palabras, hurga su lengua hasta que abra los brazos y diga, santo Dios, o hasta que santo Dios, abra los brazos de escándalo. Bésale a la poesía, a la loba, aunque diga que no, que hay mucha gente que aquí nos pueden ver. Bésale las piernas, las palabras, hasta que no dé más, hasta que pida, hasta que pida más, hasta que cante. Muchas gracias.